Hola chicos, yo estoy aquí Dasha, que no me olviden Voy a jugar con... Voy a jugar con... Fladenade Fonkin, pero con personajes diferentes Primero, ya saben quiénes jugamos con Boyz II Pero vamos a jugar con personajes diferentes No es que vamos a jugar con... Wixie, eso se ve... Nosotros vamos a dejar cosas así Por ejemplo, que yo jugara con Pico Que yo jugara con... Que yo jugara con Monsters Que jugara con... Con... Con Senpai y otros más Entonces, primero jugaremos en Dark Barley Esto no va a desatrar Entonces hay que entrar en... Charging Mode Entonces hay que entrar en... Charging Mode Y bueno, para cambiar de personaje Tenemos que darle a Zong Y ese Boyfriend es... Es personaje que estamos... Cuando yo les dice El que siempre jugamos Y Dark será el oponente Entonces... Yo elegiré el Pico Bueno... Si bien... Que el Pico está como medio... Raro con los pantalones Es normal... Es normal eso... Debemos hacer... Antes de seguir con eso... Con la canción y eso... Antes de... Antes de probar... Antes de probar... Con la canción con Pico... Les recomiendo... Les recomiendo... Que... Ustedes dividen a 6 Un poco... Si no van a funcionar estos... Entonces ya... Le damos al botón de... Atrás... Voy a comenzar con la canción... Voy a comenzar... Voy a comenzar... Uhhh... Ata... Y abajo... Paso... Haram... Os costumes es... Para que o gente... Noird el хara... Men 적amos... Que... O... Que... Es... Ay... Papos... O incredible... Muy bueno... El, Normal... Gracias por ver el video. Díganme, con pico. Bueno, ahora probaremos con fresh. Y bueno, ahora jugaremos con un personaje diferente, ¿sabéis? Es que a veces dura mucho. Y yo no voy a dejar pecar por si acaso. Y bueno, ahora jugaremos con un personaje diferente. Nosotros seremos... Nosotros seremos el monstruo. Eh... Padre sea normal. Date Dior sea normal. ¿Dónde hay? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y ahorita me interesa. Si yo estaba grabando. No... No... Bueno, después me llamó a su directo. 3, 2, 1, 4 Montres, ya me mandé monstruos en Rado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no.